¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estoy con la Disfrutabox y además esta vez os voy a enseñar dos, porque hemos tenido un mes horroroso, horroroso. Se nos ha roto una tubería en casa y bueno, pues de hecho estoy en una habitación que parece de locos, pero bueno, vosotros solamente veis la pared, así que nada, todo lleno de polvo, que si levantando parqué, que si levantando baldosas, que si los albañiles, que si, bueno, pues un lío que no os podéis ni imaginar, que no os pase. Así que nada, este mes ha sido un poquito complicado, así que bueno, en principio todo lo que tenía pendiente este año ya por fin lo finalicé. Y bueno, pues empiezo otra nueva etapa y dije que bien, que ahora voy a tener tiempo de grabar, tiempo a hacer un poco de todo. Y justo nos pasa lo de la tubería, así que bueno, la vida es un poco así, supongo que serán fases y entonces ha sido el último coletazo de esa fase complicada. Bueno, pues vamos a abrir la primera, que es la primera que me llegó, que es la del mes pasado y la otra me llegó ayer, así que venga, vamos a abrirla y a ver qué os parece. Eso sí, no he visto, obviamente, no he visto ni la del mes anterior ni, bueno, la de este, no creo que haya mucha gente que la haya subido, pero bueno, vamos a abrirla y a ver qué os parece. Como siempre, os comento el tema del descuento que os dejo por aquí, para que si no estáis uscitos, la caja que merece tantísimo la pena, porque el contenido siempre es superior al precio de la cajita y ese descuento que os dejo está bastante bien. Y bueno, pues esta es la edición Holly y bueno, pues aquí aparece como los, pues eso, la típica fiesta de la India que se hace así con polvos de colores. No la voy a leer para que no sea un vídeo demasiado largo y bueno, pues viene aquí una receta que como siempre os la dejo de Nan Indio, por si queréis parar el vídeo, si la podéis leer y bueno, pues compartirlo ya que no podéis probar todo lo que tengo que enseñaros. Como siempre vienen en bolsitas individuales, todo muy reciclable, cosas que se agradece y bueno, pues mira, pues eso sí que es como de la India, eso que no he leído ni siquiera de que va a la edición, porque este vídeo tiene que ser muy rápido que os voy a enseñar un mogollón de productos. Bueno, pues este es de la marca Nisim y son unos, bueno, pues los típicos noodle, sabor teriyaki y bueno, pues la verdad es que tiene una pinta espectacular. Yo reconozco que siempre voy buscando este tipo de productos porque a mi hija le súper encanta, eso sí, intento que no tenga aceite de palma, que no tenga ese tipo de cosas, pero es esa portería que hizo un poquito más fuerte, pues siempre le compro sabor pollo y todo eso, algunos que han venido en la caja que les ha gustado y luego yo sigo comprando, porque eso sí, yo luego suelo comprar las cosas que vienen en la caja, porque la verdad es que vienen cosas como esto que ahora os lo voy a enseñar y es esa portería que pues yo creo que es más de adulto que de niño, así que se lo va a comer una que yo conozco y que vosotros también. Bueno, lo siguiente que viene es de la marca Valor, esta vez estoy un poquito lejos del vídeo, así que me iré acercando para que lo veáis y es 70% cacao y además sin azúcares, vamos que esto, además lo puedes meter pues eso, en el bolso un día que tengas un día complicado, dice bueno pues sí que tengo ahí un tete en pie y encima no me engorda, así que genial, la verdad es que esta caja a mi me encanta, la verdad es que cuando se complica como este mes y tal, la puse ahí en un lado, claro, obviamente que no le pasará nada a la caja, protegerla, pero yo diciendo, ay Dios que vendrá, que vendrá, porque a mi me encanta abrirla, y bueno pues también vienen de esta, bueno, de la marca Cap Nuddles, también otros, bueno pues, walk style pony, esto es soba, yo normalmente los compro sin el plástico, pero reconozco que esto es muy cómodo, porque bueno, pues lo puedes luego quitar el exceso de agua, no tienes que estar ahí echando agua a ojo, y bueno, y luego viene de la marca Flora, viene la omega 3, ya sabéis que las últimas investigaciones para el cáncer, si no lo podéis buscar, parece ser que el omega 3 como que las células cancerígenas chupan el omega 3 y como que se matan a sí mismas, no, esas son las últimas investigaciones por si queréis buscarlo, así que súper interesante este artículo, este producto, este artículo, voy a estar corriendo que ya no sé ni que digo, porque un vaso de esta leche de flora omega 3 es el 50% de la cantidad de omega 3 recomendada al día, porque aunque tomemos pescado azul, el omega 3, bueno, pues aparte que es súper importante para el tema de que no te den infarto, ese tipo de cosas, bueno, pues lo diré también, pues eso que también es un aceite, pero es bueno, vale, y luego que tomamos pescado azul, pero no es suficiente, y además esta leche es desnatada, así que no podemos decir que, bueno, pues como que no tenemos alternativas. Luego viene de la marca Valor, yo la verdad es que este no lo he probado, he probado de otra marca y yo reconozco que el típico colacao o cacao o Nesquillo, como lo queráis llamar, me gusta cuando sale un poquito más intenso. Probé de otra marca y queda así con más contenido de cacao, un sabor intenso y está buenísimo, así que este que encima es de la marca Valor, que bueno, es que un poco más que decir, vamos, es espectacular, así que nada, bueno, seguro que está buenísimo. Y vosotros que ya tenéis la caja, pues encima ya me podéis decir. Ala, mira que rico, esto ya sí que es un caprichito, eh, de la marca Dulce Sol, yo he probado el Red Velvet, me parecía un poquitín dulce, pero, pero este además con fondant y tal, tiene que estar muy, muy, muy dulce, pero bueno, aquí sí que lo tolero un poco más, porque es como que, sabes un poco a qué te vas a ver, ¿no? Cuando ves el fondant, pero normalmente el Red Velvet es dulce, pero no tan, tan dulce como lo hace Dulce Sol, para mi gusto. Entonces, bueno, pues este sí, porque te comes un pastelito con fondant y ya como que tienes la idea que va a estar muy, muy dulce, ¿no? Lo otro es como que te gusta, pero como que lo parece, te sabe un poco raro, por lo menos, es mi opinión. Los, eh, los, eh, Pakali son individuales, cosa que se agradece, o por lo menos yo lo agradezco, porque bueno, pues al final, este plástico lo tiras y tal, y luego cuando te queda uno, pues ya está, te quedas uno, y lo pones en cualquier sitio, y queda bien protegido y todo. Y bueno, pues Blueberries, qué rico. Y bueno, pues vamos a por la siguiente bolsita. Estoy tocando, todo el rato tocándome la cara, yo creo que es del polvo que tenemos, es que esto es un desastre, pero bueno, vosotros no lo veis, si no os digo nada, yo creo que no os enteráis, ¿no? Porque lo veis todo, más o menos igual. Bueno, pues luego viene de la marca azucarera el aceite de coco y ponernos refinados de cultivo ecológico. Así que nada, yo este azúcar no lo he probado, así que no sé si endulza más, si endulza menos, ya me dejáis algún tipo de comentarios. Yo sé que se ha puesto muy de moda el azúcar de coco. El aceite de coco, bueno, ya lleva años que está todo el mundo como loco de echarse aceite de coco en el pelo. Yo la verdad es que reconozco que ahora voy a ir a la peluquería, si organizamos todo, y me doy un buen corte porque falta me hace. Y luego esto me va a venir súper bien, de la marca Arco Pharma. Arco Pharma para mí es una de las mejores marcas de productos naturales que podamos encontrar en la farmacia. Y es de Arco Digest y es para el tema del reflujo y, bueno, pues ayuda, bueno, pues a los cilindros en portugués. Cuando uno quiere correr, peor. Recubre y alivia la mucosa del tracto digestivo superior y ayuda a lo bienestar digestivo. No tiene conservantes ni colorantes. Pues supongo que será como una especie de enzimas digestivas o algo así. Y ese tipo de productos ya lo sabéis por echar, que por cierto tengo que subir vídeos de echar que tengo grabado. Es que tengo de todo. Tengo maquillaje que me envió una marca. De todo, de todo tengo. Es que no sé. Yo ya decía, ay, que bien la semana que viene. La semana que viene, que termino. Voy a tener tiempo para editar, para grabar, para disfrutar un poco, que llevo un año muy complicado. Y justo se me rompe la tubería. No me dio tiempo, vamos, ni descansar tres días. Pero bueno, cosas que he pasado. Luego de la marca Goya, esto lo compro yo, porque es que está buenísimo. Además, una de las cosas que tiene el agua de coco, es como, le pasa, tiene mucho potasio. Entonces, como que te espabila. Así que esto lo necesito yo encargado. Muy bien, disfrutamos por enviarlo. Yo compro a veces que lo hay con sabores. Hay veces que lo compro con guayaba y tal y cual, pero reconozco que al final lo compro un poco, porque cuando lo es, como que dice, bueno, pues me voy a pedir este. Pero para mí el mejor es el que sabe solamente agua de coco. Además, lo tengo uno en inglés y otro en español, ¿no? Para que los veáis bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues ahora es la super bolsita que suele venir siempre así, pues eso, algo sorpresita. Así que nada. Voy corriendo, que no quiero que sea un vídeo muy largo, aunque obviamente, si os voy dando mi opinión, no solamente enseñar los productos, es lo que sentido tiene. Eh... ¡Uh! Qué bien. Bueno, pues viene de la marca Dr. Botánicos. Botánicos. Es que yo no sé ni lo que digo. Eh... Viene un serum al cacao. Y además es sandiedad. Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos a abrirlo. Si puedo, porque viene con una caja. Pero bueno... ¡Ay! No puedo. Bueno, si no la rompo y ya está. Nada, no puedo abrirla. Bueno, lo veis ahí. Yo me estoy aficionando a esta marca y es a través de la disfruta. De todos modos, ya os digo que... Cuando hago vídeos de acabados, tengo varias cosas que he probado de aquí. De hecho, una crema facial, que es que vamos, la voy a buscar porque estoy contentísima. No voy a decir cuál es. Pero vamos, que... Aparte que el packaging era precioso, que venía en esta caja. De unos productos geniales. Yo no sé cómo no estáis suscritos, la verdad. Bueno, pues ese es el serum. Y bueno, pues luego viene un brillo de labios. Que bueno, ahora que se acaba la mascarilla, empezamos a comprar este tipo de productos. A ver qué tal. No sabemos si es blanco, si es con color. Vale, pues es con color. Qué maravilla. Porque además es un color así nude. Súper bonito. Vamos a hacer un zoom rápido. Total, el vídeo ya va a salir largo. ¿Qué más os da? Pues muy bonito. A ver si lo puedes ver. Que yo me acerqué un poco. ¿Lo ves ahí? Me parece muy, muy bonito. Y además, a ver, aquí la mano es difícil de saber, pero me da sensación que no es pegajoso. Que hay algunos que creo que no. Pero no lo sé. Cuando, si no, ya lo comentaré en algún vídeo de acabados. Porque ya sabéis que cuando hay algo que me gusta mucho, suelo sacar la cajita. Porque obviamente gastar maquillaje, las que tenemos mucho, es muy difícil. Así que nada, vamos a por la siguiente caja. Que me agacho yo por aquí. Bueno, pues cajita número dos. Aquí está. Y esta pesa, madre mía. Esta sí que hay que hacer ejercicio comercial para poder levantarla. Vamos a abrirla. Esta sí que no la habéis podido ver, por ahí lo he hecho. Aunque hay veces que hay gente que se las envían antes, otra gente que se las envía después. Supongo que dependiendo un poco de cuando tienes, pues eso. La suscripción. Voy así un poco como las locas. Comentaros que la cajita anterior, ojo, el precio, valor de la caja es 85,87. Los vasos de envío os salen gratis, pero bueno, están valorados en 6 euros. Así que la caja anterior sería 91,87 euros. Así que si no estáis suscritos, antes de empezar esta caja, para el vídeo, que yo os dejo siempre el enlace debajo. Y suscribiros. El serum que os he enseñado, bueno pues con, bueno pues eso, con cacao y demás. Vale 59,90, vale. No lo voy a super leer, sino lo dejo así para que lo podáis parar el vídeo. Porque no quiero que sea un vídeo muy largo. Normalmente ya sabéis que siempre pues medio lo leo, porque siempre os abro la caja con vosotros. Pero merece mucho la pena. Bueno, el gloss sí que es baratito, vale 3,95. Y además había hasta, bueno, pues ya está caducado. Un descuentillo para ese mes y acaba de caducar. Así que no lo voy a poder pasar descuento. Y bueno, pues esta caja es el huerto de mi amada. Y bueno, pues esta caja sí que tiene un valor un poquito menos. El valor sería 40,24, que tampoco está muy mal, ¿no? Y bueno, pues no voy a mirar los productos porque no quiero saber que vienen. Porque a mí me gustan las empresas. Y no las he abierto con todo el lío que tenía en casa. Y yo ahí con las ganas de viendo la caja. Caja para acá, caja para que no se moje, caja que no sé qué. Pues, pues no. No lo voy a ver ahora. Prefiero ir abriéndolo. Bueno, pues lo primero que viene es leche de soja o bebida de soja. Que es como realmente se debe decir, de la marca Santal. Y bueno, pues es sin azúcar. Así que algo que se agradece. Es 100% vegetal, como ya sabemos. Bajan grasas, bajan sal, fuente de calcio, vitamina A, B, C, D y E. Y alto contenido en proteínas. No tiene lactosa, no tiene conservantes y no tiene colorantes. Así que, bueno, pues ahí la veis. Primero productito. El siguiente productito. Uy, esta ha llegado un poquitín. Pero normalmente la ves fruta porque viene todo perfecto. Esto ha sido un fallo que todos cometemos fallos. Ha sido como mi tubería. De la marca Nat. Bueno, pues este cereal es que es chocolate y fresas. Mmm, qué rico. No sé si lo podéis ver por ahí. Además este tiene un patallín muy divertido, ¿verdad? A mí por lo menos, no sé, me hace gracia. Y luego eso de que se ha alargado, parece que no, pero como que ocupa menos. Probablemente las cajas de cereales vienen muy grandes, muy anchotas. Y ocupan un montón, aunque son estrechitas, es mejor algo así. Bueno, luego viene de la marca Esencia de San Benedetto. Esta la he probado yo agua con gas, pero no la he probado en otros formatos, ¿vale? Y es un refresco con un 10% de zumo de limón de la huerta de Murcia con agua mineral, ¿vale? Ah, pues yo pensé que era italiana, fíjate. Así que los limones por lo menos son de Murcia. Cosa que se agradece y pues no es una marca de Valencia. Así que, bueno, pues mira, todos los días se aprende algo. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues viene otro. Este sí tiene gas, tiene un 10%. Está muy bien esto, porque si bebemos refrescos, pues es una manera que, bueno, pues el 10% es poco. Pero para que sea porquería, colorantes y todo eso, que no digo que no tenga, pero siempre es mejor que sea zumo que ese tipo de cosas. Y luego es cero azúcar. Cosa que también se agradece. Y luego, bueno, pues esto venía tumbado, pero aún no lo voy a enseñar, ya lo dejo para el final. Tampoco, que a mí me gusta dejar las sorpresas para el final. A ver, las cosas que no son comidas para el final. Y luego viene el ladrón de manzana. Esa sidra, ya la hemos probado por la caja. Es espectacular. Me alegro, la verdad, que venga. Porque aquellas personas que se suscriben después, pues la pueden probar. Y la verdad es que está muy rica. Yo ya no sé dónde meter tanto producto. Porque tengo aquí como una caja, como de Ikea, de esas grandes, para meter juguetes. Y la tengo que no me cabe ya nada. Dos cajas de distinta box y te llena la cocina. Así que venga, que seguro que ahora viene un poco bien todo este tipo de refrescos y todo eso. Porque además como que, yo por lo menos en verano como que me complico menos con la cocina. Y yo haces más, pues esas pastas, tipo de cosas ensaladas. Y bueno, pues hablando de ensaladas, viene aquí una mermelada de tomate. La verdad es que tiene que estar muy buena. Yo no la he comprado nunca, pero sí la he probado. Y pues lo típico, que vas a cualquier sitio. Bueno, ahora empiezan las bodas, ¿no? Pero al final del coronavirus. Pero normalmente, pues eso, canapés y eso que te ponen en las bodas. De mermelada de tomate. Así que... Que muy bien, muy bien. Que va a caer también. A ver dónde pongo yo esto, es que ya no me cabe nada. Bueno, ¿y qué más viene? Pues mira, también de tomate, pues hablando de pasta, que he dicho antes. Bueno, pues viene la mermelada, pero también viene de la marca Solís, tomate frito. Y bueno, pues una de las cosas que hay que decir de este, es que es de agricultura local sostenible. ¿Vale? Es estilo casero y 100% ingredientes naturales. Y luego a mí, los envases de vidrio, lo digo casi en todas las cajas, es que me encantan. Se reciclan al 100%, no dejan pues esos residuos en la comida, no sé, se pueden reutilizar en casa. Yo por lo menos lo reutilizo cuando hago mezclas de especias. Pues lo que uso, obviamente, pues es un molde de cristal. Y voy a tener que poner la gaja encima, porque es que ya no quepo, no quepo, no quepo. Así que nada. Bueno, ¿qué más viene? A ver si no se me cae rompo algo. Porque encima, si en una silla de esas que se mueven, bueno, pues viene de la marca Iberitos. ¡Ay, qué rico! Para poner el pan tostadito con tomate, aceite de oliva, ¡qué rico! Y bueno, pues este en principio es solo tomate, que los hay con tomate y con tomate y aceite. Pero yo prefiero que venga solamente tomate, porque me parece que el sabor está más bueno, ¿no? Como que luego tú le echas el aceite bueno que tú quieras. Que tampoco está mal cuando viene de la otra manera, pero le echas la cantidad... Yo le echo muy poquito aceite, me gusta más tomate que aceite. Y normalmente las mezclas le echas mucho aceite, también porque el aceite es un conservante, ¿vale? Pero bueno, ahora seguro que saco... Ah, no, digo, ahora seguro que saco uno al revés y tengo que decir, digo, ah, pues mira, tampoco viene mal. No, pues viene también de azúcar y si no, pues mi opinión es la que es, venga el producto que venga, ¿vale? Bueno, pues vienen dos, así que genial, porque se puede compartir. Y como que uno, pues, te sabe... No sabes si te gusta, pero como que lo recuerdas menos, así que si lo haces un par de veces, genial. Y luego mirad qué interesante esto de lentejas rojas, que de hecho yo estuve buscando lentejas rojas, porque voy a comprar una crock pot y estoy súper contenta, súper contenta. Yo, la verdad es que se lo veía a todos los americanos en los vídeos y todo eso que yo veo de YouTube. Y dije, mira, de precios arriba y voy a comprar una y estoy contentísima. Y he visto una receta de Dal y necesita lentejas rojas. Esto es una manera muy, muy, muy original de que los niños coman lentejas también en verano, porque las lentejas, bueno, pues, y los mayores, porque no nos apetecen tanto, pues eso, en verano. Bueno, pues, podemos hacer una ensalada de pasta, bueno, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Que viene aquí con su huevo, con su atún y demás. Y, bueno, pues, champiñones, me parece que viene calabacín. También han puesto berenjena, la verdad es que tiene muy buena pinta. Ya echaré un ojillo yo a lo que viene esa ensalada porque tiene muy buena pinta. Y, bueno, pues, es una manera de comer. Y luego viene una receta de wok de verduras que supongo que será el que viene. Yo lo enseño todo, que luego queréis pararlo, pues lo paráis y lo veis. Y, bueno, pues ya lo que me queda es las cosas que no son comida. Cosas que a mí, por lo menos, me encantan. Dejadlo para el final porque es como que me llama mucho la atención. Ah, qué guay, lo que viene, esto me encanta, me encanta, me encanta. Es que la he disfrutado, la verdad, es que yo no sé quién selecciona los productos, pero siempre, generalmente, vienen muy completitas. Y luego llevan unos meses o este año que están siendo espectaculares. Yo creo que, no sé, obviamente no sé si venden o no venden. Pero tienen pinta de que esto, vamos, es que todas las cajas, aparte de que están súper bien valoradas, como muy novedosas. Mira, ese era un producto que yo tenía muchísimas ganas de tener. Y mira, justo me lo envían de Alval en la cajita de Disfrutabox, en el envoltorio de cera de abeja. Bueno, pues para no tirar tanto de, pues eso, de papel de aluminio y demás. De hecho, decían que hay más papel de aluminio en los, pues eso, en los sitios donde echan la basura que reservar naturales. Y luego ya sabemos que para conseguir el aluminio muchas veces se cortan bosques y tal, para conseguir el aluminio, ¿vale? O algo así, ley. Así que nada, yo solamente os comento cosas que yo puedo saber o que puedo leer. Pero, pero bueno. Está hecho en Alemania, la verdad es que el envase es así como un sobrecito. Está precioso, la verdad, precioso. No sé cuál me habrá tocado. Pero, bueno, no lo voy a abrir porque si no ya le pasé un vídeo muy largo. Bueno, Alval es la marca que a mí me gusta comprar, porque es que hay papel aluminio que yo no sé si os pasa, que cuando lo abrís es como que está pegado y se, como que se corta, ¿no? Como que está así y lo intento hacer así y tiene como que está pegado. El albal no te pasa eso. Entonces al final yo creo que el barato como que desperdicia mucho. Bueno, también os digo que yo no gasto demasiado papel aluminio por lo que os he dicho de la contaminación y todo eso. Pero si lo compro, lo compro de albal, sin lugar a dudar. Y luego, bueno, pues estas bolsas, que bueno, siempre vienen súper bien las bolsas para todo. Y si son de papel, pues bueno, pues son reciclables. Estas demás son compostables y son para que tenemos la basura orgánica. Porque ya sabemos que la basura orgánica no necesitamos una bolsa tan grande. Porque al final si reciclamos todo, bueno, pues como que se compacta mucho lo que es la bolsa de basura orgánica. Estas son de 10 litros y son resistentes. Así que supongo que claro, por eso son resistentes y tal, reforzadas en la base. Pero claro, si estás algo muy húmedo, es igual que la otra que te gotea, ¿no? Pues esta habrá que, pues eso, que esté mojado pero tampoco demasiado. De todos modos, Handy Bag, que no sé, no sé de qué grupo es. Yo creo que es una marca como tipo albal, vamos, que es de calidad. Igual es de albal, no tengo ni idea. Bueno, eso por ahí. Bueno, luego viene un descuentillo del tomate. Luego viene, ah, vale. Esto es porque viene un lavavajillas. Este es el que me han recomendado a mí una amiga, que lo usa todo ecológico. Y me ha dicho, es que este es mucho mejor. Bueno, pues mira, al final lo voy a probar yo también. Así que seguramente, si me guste, siga comprándolo. Porque ya os digo, es que al final mi casa se está convirtiendo en todo lo que voy probando. Disfrutabox, que luego digo, ay, quería probar otro, si ese estaba muy bien, ¿vale? Así que, no sé, en ese sentido, ya no solamente probar cosas nuevas, que a todos no os gusta probar nuevas, sino que hay veces que cuando ya te haces un poco más mayor, tanto probar tal y no sé qué, las cosas que no te funcionan y dices, pues esto no lo compro. Pues eso es una ventaja que tiene Disfrutabox, que si te viene algo que no te gusta, pues no lo vas a repetir, pero bueno, pues tampoco te ha suponido mucho, porque como la caja no te ha supuesto mucho, porque como la caja tampoco es muy cara, porque además siempre el contenido es muchísimo mejor de lo que paga, y luego pues las cosas que te funcionan y dices, ay, pues este me gustaba, así que yo he probado varias cosas, así que encima este es desengrasante, con vinagre de frambuesa, supongo que oler a frambuesa, no a vinagre, no lo sé, pero bueno, este es el que usa mi amiga, justo me dijo que utilizaba este y que era mucho mejor, así que yo no lo he probado, no os puedo decir. Y luego el último producto que viene es, bueno, jabón líquido, este es de La Chinata, es buenísima la marca La Chinata, venían algunas cosas de Disfrutabox y de hecho yo pasé por la tienda La Chinata y compré varias cosas porque, claro, porque ya cuando pruebes la marca dices, pues sí, me voy a dar un caprichito, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro, porque ya sabes la calidad que tiene, y de la otra manera, pues si no has probado nada dices, ah, pues mira el precio, tal y igual, pero bueno, el precio es un poquito superior porque siempre tiene aceite de oliva, y se nota, que no es que la típica etiqueta que diga, pues tiene aceite de oliva, o tiene no sé qué, pues yo no noto mucho, no, aquí se nota la hidratación, así que nada, de hecho no sé si es de Cáceres, de Plasencia, pon aquí, sabía que era español pero no sabía dónde, y nada, que os suscribáis a mi canal, que en principio, Dios lo quiera, que volvamos a la normalidad en esta casa en todos los sentidos, ha sido un año de locos, pero ya parecía que empezábamos a ver la luz, ha pasado lo de la tubería, pero ya no va a pasar nada más, así que suscribiros al canal, os envío un besito muy gordo, ya me decís cualquier cosa, que a mí me encantan los comentarios, y ya está, un besito, hasta luego, felices vacaciones.